Y bueno, se retira uno de los grandes, el jugador del Liverpool y el Real Madrid, Xavi Alonso, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Dice adiós en su cuenta de Twitter. El jugador del Bayern Múnich, que podría retirarse también, es uno de los grandes favoritos para la Copa de Campeones. Xavi Alonso, del Real Madrid, que juega con el Bayern, anunció su adiós a las canchas. Esta es su foto de Instagram y del Twitter. Ha sido campeón dos veces de la Champions, Liverpool y Madrid respectivamente. Dos veces campeón de la Euro con España. 2008 y 2012, además de campeón del mundo en 2010.